Sangre, corre en mis venas No soy nadie más Amame, amame Dios Déjala volar, déjala escapar Quiero rebotar Quiero rebotar No quiero Quiero rebotar Quiero rebotar No quiero Sangre, corre en mis venas Déjala volar, déjala escapar De ti, de mí Echa a volar Quiero rebotar Quiero rebotar No quiero Quiero rebotar Quiero rebotar Quiero Cloud Quiero-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-a-ah No soy nadie más No soy nadie más ¡Adiós!